¿Quién nos da el valor sin perder el amor? Esa es la cuestión entre la C y la razón. Esa es la cuestión entre la C y la razón. Entre la C y la razón. No hay batalla real, ni guerra honesta. Al querer disputar aquello indispensable. No se puede ganar, no se puede perder lo fundamental. No hay batalla real. No hay batalla real. No hay batalla real. No hay batalla real, ni guerra honesta. No hay batalla real. 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 El valor que nos da el amor Esa es una cuestión Entre la fe y la razón